¡Preparados! ¡Cinco segundos! Sobrevive al temporizador para redesplegarte. Consigue puntos para acelerar la vuelta atrás. ¡Espera una buena zona de alterrizaje! Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Uh! ¡Por poco! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Victoria, después de ahí, un enemigo. UAV hostil activo. 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 Gracias. 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 Vale. Este lado es una mayor para que los que podamos seguir asentando los roces. Gracias. 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 Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado. UAV hostil encima. Entrega de armamento en camino. Enemigo descendiendo sobre la zona. UAV hostil activo. UAV hostil activo. UAV hostil activo. UAV hostil en el sector UAV enemigo activo el gas está avanzando UAV hostil activo movimiento cuidado mina de racimo hostil activa espiral redesliegue Amén Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros ajustados. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Preparados. El resurgimiento está a punto de terminar. Contacto visual con el enemigo. Liquidación finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. Llega un soldado en... Necesito munición de pistola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tendré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El enemigo ha desplegado una estación. El resurgimiento está desactivado. Esto acaba aquí. El enemigo ha desplazado. 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 El enemigo ha desplazado.